que se integre un secretario técnico que irá haciendo la conformación de las minutas de cada una de las reuniones. Y este secretario técnico, lo hemos acordado, es el licenciado Víctor Lamoyi, que es parte del despacho de Integralia y que vamos a pedirle a él que sea, por no ser quien está dentro de la administración, sea él quien le vaya dando forma a cada uno de los contenidos de las reuniones traducidas en los documentos. También es importante señalar que el despacho de Integralia va a estar integrado ya en cada uno de estos equipos. La idea es su asesoría, que vayan dando asesoría y que vayan, por supuesto, colaborando de tal manera que vaya caminando la entrega-recepción en términos correctos y también puedan fungir ellos como puntos intermedios para que las cosas vayan avanzando. Es lo que también hemos acordado. Hemos hablado también de temas centrales, como el tema de la cabús, que estuvimos conversando un buen tiempo sobre este tema. Vamos también a ver próximamente el tema del macrotúnel, que es uno de los proyectos, diríamos, grandes de la administración que concluye. Y de nuestra parte también les comento que seguramente en los próximos días yo convocaré a la Junta de… todavía se llama Comisión de Gobierno, de acuerdo a lo que se instaló recientemente en el Congreso del Estado, pero convocaré seguramente en los próximos días a la Junta de Coordinación, a la Junta de Gobierno del Congreso del Estado a efecto de que podamos tener un primer acercamiento con el propósito de ir organizando detalles para el evento de la toma de protesta en el Congreso del Estado.